hola queridos amigos a mí me parece todo esto una exageración pero hay que estar muy atentos a las señales por si fallan las cadenas de suministro en caso de una crisis mundial mientras tanto no veo motivo de alarma pero cada uno es libre de organizar su vida como quiera y tomar las precauciones que considere convenientes y oportunas dentro de la legalidad artículo de opinión los survivalistas se preparan crece la comunidad en las redes sociales muchos atesoran lingotes de oro y plata los mormones almacenan comida para dos años suelen tener preparada una mochila de emergencia ocultan sus reservas por precaución para evitar el saqueo se preparan para cuando el papel moneda pierda su valor china quiere construir una presa en el tíbet con oposición la presa de las tres gargantas estaría a punto de romperse el kremlin dice que nadie pretende ir a la guerra con ucrania el mosad atacó la instalación nuclear iraní de natanz según los medios más de 2.500 jueces denuncian la violación del estado de derecho en españa llegará un punto de inflexión en el que los ciudadanos no podrán aguantar más portaaviones de china y eeuu concentrados en el mar de la china meridional el general fling dijo que no se firmó la ley de insurrección y que los militares no estaban a cargo a pesar de los rumores contrarios comenzamos la comunidad de preparacionistas o survivalistas está creciendo en las redes sociales pero su acceso no es fácil los preparacionistas o sus reservas por precaución porque aseguran que los saqueadores siempre están al acecho durante la crisis sanitaria la supervivencia ha recibido un renovado interés incluso por aquellos que tradicionalmente se consideran preparadores los expertos en desastres monetarios creen que el sistema de la reserva federal es fundamentalmente defectuoso los boletines sugieren activos de lingotes de oro y plata monedas y otras inversiones orientadas a los metales preciosos como las acciones mineras los supervivientes se preparan para que el papel moneda pierda su valor por la hiperinflación a finales de 2009 este era un escenario popular muchos almacenan lingotes de oro y plata en preparación para una caída del mercado que destruiría el valor de las monedas mundiales fin de los tiempos estas personas estudian la profecía del fin de los tiempos y creen que uno de los escenarios podría ocurrir durante su vida mientras que algunos cristianos e incluso personas de otras religiones creen que el rapto seguiría a un periodo de tribulación otros creen que el arrebatamiento sería inminente y que precedería a la tribulación existe una amplia gama de creencias y actitudes en este grupo van desde pacifistas hasta acampamentos armados y desde no tener reservas de alimentos dejando su sustento a la providencia divina hasta almacenar alimentos para décadas después de un decreto del profeta mormón los mormones devotos han almacenado durante décadas alimentos para dos años en previsión de la agitación de vida a la segunda avenida para evitar la hambruna y la pestilencia el preparacionismo también se extiende en españa mediante cursos de supervivencia en los que se enseñan habilidades básicas necesarias para sobrevivir a una catástrofe de cualquier índole con la crisis económica que estamos sufriendo si las ayudas del gobierno se agotan también podemos empezar a ver despidos masivos en las empresas puede haber escasez de alimentos en las ciudades puede haber situaciones de caos pánico y revueltas que yo creo que o deseo que no suceda los preparacionistas están convencidos de que la gente ya ha tenido suficiente por lo que pronto habría un punto de inflexión en el que los ciudadanos no podrían aguantar más y empezarían a luchar definición el precio el preparacionismo del inglés prepper o survivalismo del inglés survivalism es un movimiento social de individuos o grupos llamados preparacionistas o survivalistas que se preparan activamente para las emergencias incluidas las posibles perturbaciones del orden social político o económico en escalas que van desde la local hasta la internacional se hace hincapié en la autosuficiencia el almacenamiento de suministros o la adquisición de conocimientos y técnicas de supervivencia los preparacionistas suelen adquirir formación médica de emergencia y de autodefensa almacenan alimentos y agua y se preparan para ser autosuficientes y construyen estructuras como refugios de supervivencia o subterráneos que pueden ayudarles a sobrevivir a una catástrofe en caso de claro tampoco hay que crear un futuro negativo el uso del término superviviente se remonta a principios de la década de 1980 los preparativos pueden anticipar escenarios a corto o largo plazo en escalas que van desde la adversidad personal hasta la interrupción local de los servicios pasando por una catástrofe internacional o global la supervivencia puede limitarse a prepararse para una emergencia personal como perder el trabajo o quedarse varado en la naturaleza o en condiciones climáticas adversas el énfasis está en la autosuficiencia el almacenamiento de suministros y la adquisición de conocimientos y habilidades de supervivencia preparativos habituales los preparativos comunes incluyen la creación de un refugio o lugar de refugio clandestino o defendible además del almacenamiento de alimentos no perecederos como el agua utilizando bidones de agua equipo de purificación de agua ropa semillas leña armas defensivas o de caza municiones equipo agrícola y suministros médicos algunos superviantes no hacen preparativos tan extensos y simplemente incorporan a su vida cotidiana una perspectiva de estar preparados se puede tener preparada una mochila equipada a menudo denominada mochila de su de emergencia en inglés back out back o get out of tosh que contiene artículos de primera necesidad y útiles pueden ser de cualquier tamaño la me refiero a la mochila y pesar tanto como pueda llevar el usuario creencias religiosas los jinetes del apocalipsis unos dicen que son cuatro y otros dicen que son cinco representados en un grabado de madera de alberto duerero avanzan en grupo con un ángel que los anuncia para llevar la muerte el hambre la guerra y la peste otros supervivientes tienen preocupaciones más especializadas a menudo relacionadas con la adhesión a creencias religiosas apocalípticas algunos cristianos evangélicos se aferran a una interpretación de la profecía bíblica conocida como el rapto post tribulación en la que el mundo tendría que pasar por un periodo de siete años de guerra y dictadura global conocido como la gran tribulación del mismo modo algunos católicos son preparacionistas basados en apariciones marianas que hablan de un gran castigo a la humanidad por parte del creador en particular las las asociadas a nuestra señora de fátima y nuestra señora de akita que afirma que el fuego caería del cielo y aniquilaría a gran parte de la humanidad las personas que no forman parte de grupos religiosos de orientación apolítica también se preparan para las emergencias esto puede incluir la preparación para terremotos inundaciones cortes de electricidad ventiscas avalanchas incendios forestales ataques terroristas accidentes en centrales nucleares derrame de materiales peligrosos tornados o huracanes hurricanes estos preparativos suelen ser tan sencillos como seguir las recomendaciones de las autoridades manteniendo un botiquín de primeros auxilios una pala y ropa extra en el coche o manteniendo un pequeño botiquín de emergencia que contenga alimentos de emergencia agua una manta de emergencia y otros elementos esenciales el caos nos rodea mensaje de la oficina de puffness haga las cosas que se debe que sabe hacer y haga todo lo posible por mantenerse alerta estos tiempos no son fáciles y aunque peligrosos tienen el potencial de provocar cambios muy grandes hay quienes trabajan en ese campo incluso ahora este mismo día los esfuerzos están comenzando a dar sus frutos debes tener paciencia un poco más los días están contados en cuanto a las habilidades de aquellos que pretenden causar daño y caos total preste atención a los rumores y a la resaca esfuércese por estar informado y manténgase alejado de las noticias nacionales de los principales medios de comunicación están amañadas y no precisamente a tu favor para nada a tu favor encuentre sitios de noticias alternativos que están tratando diligentemente de que todos se sienten presten atención y hagan lo que puedan para estar informados sobre la guerra de información que está ocurriendo pero no todos los sitios alternativos dicen la verdad algunos pueden estar manipulados y otros pueden ser un engaño un engaño deliberado consciente este es el mejor consejo que podemos darte ahora mismo presta atención y no creas las líneas del partido en nada de esto hay buenos recursos y sabrá uno cuando lo lea no crean en nada y utilicen siempre el discernimiento las personas cínicas no son de tu inconveniencia mantente alejados de ellas ni siquiera sabe cuando está lloviendo y mucho menos cómo descubrir artículos de interés periodístico prepare la base de operaciones para los próximos meses pase un tiempo con las plantas y el aire libre la naturaleza absorba todas las energías de aquellos que están comenzando a ser más autosuficientes no hay nada de malo en eso es para mejora de todos las cosas no serán de color de rosa hasta dentro de unos meses más preste atención a las cosas que perduran y deje de lado las compras impulsivas en cualquier lugar y en todos los niveles sea sensato y con el fluido de las energías a medida que se desarrollan en estos tiempos más gente está despertando y con más gente eso es para bien de todos obtenga la deriva de todas las entradas y luego tome su propia decisión ya sabe todo el mundo lo hace en algún nivel así que presta atención a tu interior y escucha los empujones de hecho esto se ha vuelto más fácil mucho más fácil porque cada día las señales esto es un añadido mío cada día las señales son más claras obtenga los productos sobre todas las cosas y recuerde que tiene muchos recursos a los que recurrir el miedo es el martillo del enemigo no hay dos formas de hacerlo el miedo es lo que está incitando a muchos a disparar porque miren lo que prometen y observe los riesgos antes de entregarse a algo de lo que está a cargo de todos modos no se no se fía de nadie y menos de los que de los políticos claro está trabajamos junto a todos los que intentan que la gente despierte deja de ser crédulo actúa con la debida diligencia y no te preocupes por los que piensan que estás loco en cualquier crisis están los que van bien y los que prestan atención hacen su propio trabajo encuentran su camino y siguen su propio consejo el consejo que recibe de su corazón y de su ser superior aquellos que quieren decirles a todos lo que deben hacer rara vez están acertados sólo deben saber que esa no es la forma en que la humanidad está orientada la mayoría quiere que alguien más les diga qué hacer esto es un hecho así que compruebe sus propios recursos y su propia comprensión su propio consejo lo sabrá podemos asegurarle que lo sabrá si hace el trabajo y si escucha su intuición reseteo qué está ocurriendo con el reajuste de las divisas respuesta de steve bico ahora lo que ha ocurrido es que de muchas maneras aquellos con sus propias agendas que no tienen nada que ver con la paz y todo que ver con la distracción están creando un mayor caos y tratando de usurpar el poder porque se han involucrado y comprometido en esto y lo que ha pasado es que se han se ha convertido en una maquinación política y podría decir una maquinación de fantasía en la que muchos están diciendo varias falsedades por todos lados y están tratando de ganar y abusar del poder para manipular a quienes de hecho estarían en condiciones de reconstruir sociedades y naciones y ciudades de luz en la propia gaya y lo que también está sucediendo es que muchos están comprando las distracciones y las falsedades y así ha sido secuestrado querido las actitudes de muchos involucrados han sido codiciosas y no sólo codiciosas del dinero que es atroz y no es el propósito de este rediseño sino codiciosas del poder para manipular no sólo la sociedad sino la mente y el corazón de la gente así que hay mucha falsedad por todos lados debemos ser muy perspicaces en lo que compramos como supuesta verdad ser buscadores de la verdad y profundizar cada vez más porque la trama es muy compleja rumores según simon parks el general flint dijo que no se firmó la ley de insurrección y que los militares no estaban a cargo pero que era una cortina de humo no pudo divulgar la verdad en este momento debido a las repercusiones añade simon parks que epstein habría sido extraído de la cárcel de manhattan y trasladado a algún lugar fuera de eeuu debía aparecer el 6 de enero en un mitin para exponer lo que imaginamos pero dos hombres los dos hombres del servicio secreto que lo custodiaban fueron sacados durante el mitin y desapareció todo muy misterioso existe el rumor de que la presa de las tres gargantas estaría a punto de romperse bajo las ondas sónicas insertadas en el suelo por la coalición a la espera de ello el gobierno chino ha trasladado a 48 millones de personas noticias breves fotos por satélite muestran grupos de portaaviones de china y eeuu concentrados en el mar de la china meridional a finales de la semana pasada un grupo de buques de la armada china pasó por el estrecho de millaco y luego dos grupos de barcos estadounidenses realizaron maniobras en el mar de la china meridional una gran concentración de naves militares se registró la semana pasada en las aguas del mar de la china meridional después de que pekín y washington enviaron sus buques de guerra a la zona en disputa aumentando las tensiones entre los actores de la región desde hace algunos meses el ex secretario de estado henry kissinger viene alertando sobre la posibilidad de un conflicto armado entre eeuu china apuntando a la necesidad de que su país tome el camino de cooperación con pekín ya que a su juicio podría conducir a buenos y grandes resultados más sabe el diablo por viejo que por diablo ciberataques principal riesgo para la economía de eeuu el presidente de la reserva federal jeron powell dijo que está más preocupado por el riesgo de un ciberataque a gran escala que por otra crisis financiera como la de 2008 un tiroteo en un instituto de knoxville deja varias víctimas varias víctimas se registraron hoy en un tiroteo en un instituto de secundaria de la ciudad de knoxville tennessee eeuu informó en las redes sociales la policía local las fuerzas de seguridad siguen en el lugar del suceso la escuela austin east magnet y la investigación continúa abierta china planea construir una gigantesca presa en el tíbet que sería capaz de producir el triple de electricidad que la mayor central eléctrica del mundo la construcción corre el riesgo de provocar una fuerte oposición de los ecologistas así como despertar el temor de la vecina india china tiene planes para construir una presa gigante en el condado tibetano de medog que según se planea abarcará el río brahmaputra antes de que la vía fluvial abandone el himalaya y entre en la india atravesando el cañón más largo y profundo del mundo a una altitud de más de 1500 metros según el proyecto la presa sería capaz de producir el triple de electricidad que las tres gargantas que es la mayor central eléctrica del mundo el pasado mes de octubre el gobierno local del tíbet firmó un acuerdo de cooperación estratégica con power china empresa pública de construcción especializada en proyectos hidroeléctricos no obstante la construcción de la presa corre el riesgo de provocar una fuerte oposición de los ecologistas así como de despertar el temor de la vecina india acerca del acceso sobre el recurso natural más esencial el kremlin dice que nadie pretende ir a la guerra con ucrania el kremlin aseguró que nadie pretende ir a la guerra con ucrania después de que ese país denunciara un aumento de la presencia militar rusa en la frontera y un aumento de la tensión en el donbass donde desde 2014 se enfrentan el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos corea del norte estaría lista para desplegar un nuevo submarino de 3.000 toneladas capaz de lanzar misiles balísticos la inteligencia de eeuu y corea del sur apuntan a que pyongyang espera el momento adecuado para desplegar el submarino con el fin de lograr un efecto estratégico y solo espera un momento adecuado para desplegarlo el mosad atacó la instalación nuclear iraní natanz según los medios un ciberataque del servicio de inteligencia israelí mosad causó el apagón que se produjo en la instalación nuclear iraní de natanz según informaron medios israelíes irán califica de terrorismo nuclear un apagón en su instalación atómica la instalación nuclear de natanz en irán se quedó sin electricidad pocas horas después de poner en marcha nuevas centrifugadoras capaces de enriquecer uranio más de pisa teherán calificó lo sucedido como terrorismo nuclear lo que elevó las tensiones regionales mientras el país negocia con potencias internacionales su maltrecho acuerdo nuclear españa más de 2500 jueces españoles piden medidas a la unión europea por violación del estado de derecho en españa han decidido protestar entre las autoridades de bruselas contra el gobierno español y su reforma del poder judicial la asociación profesional de la magistratura el foro judicial independiente y la asociación de jueces y magistrados francisco de victoria han remitido una carta a la vicepresidenta de la unión europea alertando del riesgo de violación grave del estado de derecho en españa tras las últimas reformas legislativas a mi juicio se han quedado cortos porque deberían haber denunciado otras ilegalidades porque haberlas hay muchas las agencias de viaje critican el rescate a plus ultra las agencias de viaje critican y cuestionan el rescate a la compañía aérea plus ultra calculan que con los 53 millones de euros que recibirá se podrían rescatar mil agencias si esos 53 millones los dividiríamos en bloques de 50.000 euros hubiéramos podido ayudar a más de mil pymes del sector ha criticado carlos guerrido presidente de la confederación española de agencias de viaje además yo no yo no no sé cómo la unión europea permite que se financien de este modo a empresas privadas que además ni siquiera son rentables como el caso de esta compañía aérea aquí hay secretos escondidos sin intereses ocultos españa investiga la presunta crueldad en un laboratorio de experimentación animal gobierno fiscalía y policía lanzaron investigaciones en contra de un laboratorio de experimentación con animales en madrid tras la difusión desde una ONG de unas imágenes de crueles tratos contra perros ratas cerdos conejos y monos en las cruentas imágenes se ve cómo los trabajadores pegan a los animales los zarandean o los someten a pruebas y experimentos otras noticias méxico emite una alerta en nueve estados debido al robo de una fuente radiactiva estará en vigor en las unidades de protección civil del estado de méxico ciudad de méxico hidalgo querétaro michoacán guerrero morelos puebla y chacala el gobierno mexicano emitió este domingo una alerta en nueve estados por el robo de una fuente radiactiva los catastróficos incendios de australia calentaron la atmósfera terrestre en varios grados lo que demuestra que lo que produce el calentamiento global es la destrucción de ecosistemas entre junio de 2019 y mayo de 2020 una serie de incendios forestales los peores jamás registrados en el país consumieron más de 10 millones de hectáreas de bosques en australia una simulación muestra el impacto que ha tenido en la atmósfera de nuestro planeta lo que pasó a la historia como el verano negro esto es todo y muchísimas gracias amigos gracias